amigos sean bienvenidos a un vídeo más del canal son club 18 y el día de hoy como ven aquí tenemos dos parlantes que nos han traído también para limpiarlo y bueno ya lo hemos limpiado también está en venta mañana parece que se va no lo sé y bueno está conectado a un amplificador vamos a probarlo dos canciones amigos dos canciones y veamos qué tal su sonido no si es que nos sorprende vamos a ver si es muy bueno de parte de aquí vamos a ver vamos a escuchar bueno ahí pongo ya puse play a la canción ah 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 Música Lo he puesto mute porque de verdad que Es muy fuerte el sonido Ahora probaremos con la otra canción Nada mal gente, nada mal Música Sorprenden estos parlanitos Sorprenden Muy buen sonido Música Música Vamos a intentar subir un poco más a ver si se puede Música Si se puede, si se puede subir más volumen Este creo que es el máximo Música 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 Bueno creo que ya hemos escuchado bastante Y se escucha muy bien Y es muy potente los parlantes Estos parlantes del Gino No tengo su consola Si no lo probaríamos con toda su consola Cada parlante En su especificación Sale que es de 100 watts O sea en total estos dos pueden dar 200 watts RMS Así que no olviden Comentar sobre el sonido Si les pareció, que les pareció Y bueno suscríbanse al canal Y dejen sus comentarios Chao Música